Todavía quiero ser Pérez, de Margarita Mainé Capítulo 2 Ramoní mira la luna Justo cuando el director estaba por nombrar al nuevo Pérez, se armó el lío. Los ratones que estaban en el acto corrieron hasta sus casas pequeñas y se encerraron bajo cinco llaves diminutas para que ningún mamífero con bigotes pudiera entrar. Tenían miedo y estaban sorprendidos. Es que la ciudad de los ratones estaba al lado de la ciudad de los humanos pero las separaba una gran muralla que los ratones habían construido con mucho esmero y hacía tantos años que a un minino no se les acercaba que casi se habían olvidado de su existencia. Además, como la palabra estaba prohibida, los ratones pequeños ni sabían que era un gaaa y ni siquiera imaginaban el peligro que implicaba. Todas las puertas de la ciudad eran pequeñísimas para que solo quien tuviera el tamaño de un ratón pudiera atravesarlas. En algunas oportunidades, un caracol, una lagartija, un grillo habían entrado a curiosear pero de ningún modo, por esos pequeños agujeros, podía caber un... un... uno de esos animales peludos y suaves que ronronean y que disfrutan cazando ratoncitos. Algo grave había pasado. Entre las familias ratoniles se comentaba que, con un hacha, el minino había agrandado una de las puertas. Otros contaban que era un felino mágico que podía cambiar de tamaño su antojo, como la protagonista del libro llamado Ratolicia en el país de las maravillas. Pasaron unos días y algunos alumnos de la gran escuela de ratones pérez buscaron al director para que nombrara al alumno que tenía que cumplir la tarea de cambiar dientes por monedas. Pero el director se había golpeado la cabeza al caer al piso y no recordaba quién era el elegido. La libreta roja, donde lo tenía anotado después de tanto desorden, se había perdido. La gran escuela quedó clausurada, ya que los destrozos habían sido muchos y porque el inoportuno minino se había instalado en la dirección. Ramoní pasaba el día muy triste pensando en su futuro. ¿Qué haría ahora? Tanto estudiar y esforzarse para lograr ser un pérez y cuando estaba a punto de conseguirlo, un animalejo de cuatro patas había destruido su sueño. Él necesitaba saber para qué los ratones querían los dientes de los niños y justo cuando estaba por averiguarlo ocurría esa desgracia. A Boo, su compañero de estudios de la gran escuela de pérez, no le sucedía lo mismo. Él se pasaba el día mirando la pantalla y rascándose la panza gorda de ratón. Ya nadie lo obligaba a levantarse temprano y cada vez que su papá quería mandarlo a hacer algo, la mamá argumentaba ¡Pobrecito! Con el estrés que tuvo que vivir en esa escuela, necesito un buen descanso. Y así pasaban los días y en las pequeñas casas de los ratones se decían muchas cosas. Que la libreta roja la tenía guardada al morrongo en el último cajón del escritorio del director. Que si nadie lograba recuperarla, los niños llamarían al hada de los dientes y por lo tanto, el gran trabajo que hacían los ratones pérez quedaría sin resolverse. ¿Es que las ratonas ya no tendrían collares? ¿O ya no podrían construir sus murallas? ¿O se quedarían sin dientes de tanto roer? Se preguntaba Ramoní cada día más curioso. ¿Cuál era ese trabajo que hacían los ratones con los dientes blancos? Eso solo podía saberlo un pérez. Todas las noches se quedaba a largas horas mirando la luna, pensando cómo recuperar esa libreta, cómo saber quién era el pérez elegido, cómo encargarse de que el trabajo importantísimo de los pérez en el mundo siguiera siendo bien hecho. Una noche, mientras miraba la luna, su mamá salió a acompañarlo y le dijo que faltaban cuatro días para la luna llena. Mirando el cuarto creciente de la luna, se le ocurrió una buena idea. Él sabía dónde vivía Boo, el peor y más tramposo de sus compañeros. Y sabía también que el padre de Boo había sido uno de los ratones pérez más célebres de todos los tiempos. Qué mejor que hablar con un pérez de todas las preguntas que rascaban su pequeña cabeza de ratoncito.